Y ahora, nuestra sección de salud, consultando al doctor Eduardo Piñanelli. Buenas noches, doctor Eduardo Piñanelli. Bueno, como siempre Jerónimo, gracias por recibirme en tu programa y poder compartir estos consejos médicos con la amable teleaudiencia. Doctor, mujeres centradas en edad sufren de menopausia. ¿Cómo es que sintiendo calenturas no presentan fiebre? Jerónimo, la menopausia o el climaterio, que son prácticamente sinónimos, pertenece a la mujer. En realidad, los hombres sufrimos también un declinar de nuestras funciones endocrinológicas, pero es distinto. Por eso, cuando hablamos de menopausia, hablamos del cese de la función ovárica, tanto de su capacidad ovulatoria, como de su capacidad de segregación de hormonas femeninas, como son los estrógenos. Entonces, una de las tantas manifestaciones de la menopausia son los famosos calores, en inglés, hot flashes, que no son en realidad fiebre. O sea, si tú le tomas la temperatura, a esa mujer no la vas a encontrar elevada. Simplemente hay un fenómeno vascular de vasodilatación y un sofocamiento, que es un fenómeno no totalmente bien comprendido, pero que puede llegar a ser muy molesto y que algunas de nuestras pacientes requieren atención médica debido al mismo.